Que cosas, que cosas tiene la vida Unas son verdades y otras son mentiras Que cosas, que cosas tiene la vida Unas son verdades y otras son mentiras Dice que un amigo es un tesoro Pero solo vemos los amigos cuando nos quedamos solos Y otro piensa que el tesoro Hay que hacerle un efectivo Y aunque se pierda un amigo Lo mejor tener dinero guardadito en el bolsillo Que cosas, que cosas tiene la vida Unas son verdades y otras son mentiras Que cosas, que cosas tiene la vida Unas son verdades y otras son mentiras Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele La mayoría son sorpresas De quien menos tú te esperas Por la parda a ti te clava Por la parda a ti te clava Y una puñal a la trapera Le 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 Qué cosa, qué cosa tiene la vida Unas son verdades y otras son mentiras ¿Qué cosas, qué cosas tiene la vida? Unas son verdades y otras son mentiras.